Yo le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Algo histórico acaba de pasar en el Atlántico en este 2024. El huracán Béron se ha convertido en el primer huracán categoría 5 de esta temporada, convirtiéndose así en el huracán más temprano de la historia del Atlántico, superando al huracán Emily de 2005 que se había formado el 16 de julio. El huracán Béron ha tocado tierra con una fuerza devastadora, impactando una isla caribeña en Granada, como una tormenta de categoría 4 este lunes. Este fenómeno natural, catalogado como extremadamente peligroso por los meteorólogos, marca el primer gran huracán de la temporada del Atlántico, trayendo consigo vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas destructivas. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido advertencias claras y urgentes para las islas de Berlovento, subrayando la gravedad de la situación. Béron, con vientos sostenidos de 150 millas por hora, avanza hacia el oeste-noroeste a 20 millas por hora, afectando directamente a las comunidades en su camino. Las advertencias de huracán permanecen vigentes para San Vicente, las Granadinas y Granada, mientras que Jamaica se encuentra bajo vigilancia de huracán, con expectativas de condiciones peligrosas en las próximas 48 horas. El desarrollo de Béron ha sido notablemente rápido y feroz. En solo 42 horas se transformó de una depresión tropical a un huracán de gran intensidad, un fenómeno extremadamente raro que ha ocurrido solo en contadas ocasiones en la historia del Atlántico. Béron no solo significativo por su intensidad, sino también por su rareza. Es el tercer huracán de categoría 3 registrado en el Atlántico en el mes de junio, un hito histórico que lo coloca junto a los huracanes Audray de 1957 y Alma de 1966. Los expertos afirman que es inusual que un ciclón tan potente se forme tan temprano en la temporada, marcando así un evento excepcional en una temporada de huracanes que apenas comienza y que parece será intensa debido a este raro huracán que se acaba de formar de forma precoz, lo cual puede significar que este 2024 puede estar cargado de varios huracanes categoría 5. Ahora bien, con este huracán mi llamado para todos ustedes es este. Debemos de estar muy atentos a cómo se pueda desarrollar la temporada de huracanes en este 2024, dado que este tempranero huracán Béron puede significar que se aproximan muchos más huracanes con un potencial devastador. Recordemos que dentro de la agenda del fin que ha preparado la élite y que hace parte del principio de dolores de 10 días del cual habló el Señor Jesús en Mateo 24 7, están los fenómenos naturales que serán provocados según ellos por el cambio del clima, tema del cual nos han venido advirtiendo todo este último tiempo. Preparémonos porque 2024 y 2025 son años de máxima alerta y suma vigilancia, dado que en ellos el tema del cambio del clima tomará mucha más fuerza y muy posiblemente se darán grandes fenómenos naturales de forma consecutiva que indicarán que el regreso de Cristo estará a las puertas. Por eso querido amigo te hago una invitación especial, entrega tu vida al Señor Jesús, arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.